Como este personaje no ha salido en el anime aún, no puedo precisar si se pronuncia esta rosa o esta rosa, pero me quedaré con esta rosa ya que suena más cool. Esta rosa es un demonio miembro de los 10 mandamientos, guerreros de élite del clan de los demonios, elegidos personalmente por el rey demonio. Esta rosa, a diferencia de los demás miembros de los 10 mandamientos, es muy tranquilo y relajado, sin embargo, a pesar de esto se puede molestar con facilidad, pero sin perder su expresión de tranquilidad. Muy buenas a todos nakamas, bienvenido sea nuevamente aquí al lado, pues el día de hoy, como es de costumbre, les traigo datos interesantes acerca de esta rosa, personajes de Anaxu no Taisei, que aún no sale en el anime pero sigue en el manga. Es el hermano de Meliodas, y si no has visto el manga, cuidado que van a haber muchos spoilers, así que sin más que decir nakama, coge tu tesoro sagrado, ponte cómodo y disfruta de los 7 datos curiosos de esta rosa del amor. Curiosidad número 1 Nada mejor que comenzando por sus datos principales, por ejemplo, su cumpleaños es el 14 de enero, sabemos que es un demonio y que tiene 380 años, además de medir 2 metros, pesar 95 kilos y que su tipo de sangre sea AVI. Curiosidad número 2 De acuerdo al fanbook oficial, es diestro, su habilidad especial es convertir a otros en demonios, su pasatiempo es matar dragones, su actividad diaria es asesinar diosas, su sueño es dar lo mejor y su comida favorita es la carne de dragón. Curiosidad número 3 Esta rosa tiene un gran parecido con un cartel de se busca de Meliodas, y como él, tiene el mismo estilo de pelo, pero más alto, tiene una pequeña barba y lleva una armadura completa con guantes. En esta curiosidad, se han creado muchas teorías interesantes, como la que esta rosa sería el que tendría el verdadero cuerpo de Meliodas. Curiosidad número 4 En el sueño de Elizabeth, esta rosa parecía llevar la versión de la vieja armadura de Meliodas, pero más grande. Curiosidad número 5 Posee la habilidad de transformar en horrendas criaturas a los animales o seres vivos, y luego hacerlos explotar. Curiosidad número 6 La fuerza de esta rosa es tal que el Foxhung de Van fue incapaz de perforar su cuerpo, aparte de que con algo de su fuerza drenada por el Hunter Fex, el pecado zorro fue incapaz de detener a esta rosa. También posee una increíble velocidad, pudiendo aparecer detrás de Van y apuñalar a Meliodas en uno de sus corazones, a pesar de que estaban solo a algunos metros de distancia. Ahora toca el bonus, como arma tiene el Rebellion, que es capaz de invocar 7 espadas negras y controlarlas a su entorno, y el poder de la oscuridad como el Black Oat puede generar una masa oscura sobre el objetivo que desee, el cual es consumida por ella. Además aquí le mostramos el nivel de su poder. Última curiosidad número 7 Al igual que Meliodas, esta rosa es capaz de utilizar el Full Counter, sin embargo a diferencia de su hermano, esta rosa solo puede devolver ataques físicos con más del doble de su poder original. Bueno Nakama, espero que te haya gustado mucho los datos curiosos de esta rosa, la verdad estuvieron muy interesantes, aunque fueron pocos, si lo admito, pero verán que poco a poco van a aparecer nuevas cosas y curiosidades de este personaje muy interesante. Bueno Nakama, solo me queda decirte que si te gustó el video, no olvides apoyarme con tu like y suscribiéndote para que así crezcamos más y el canal se haga más conocido, para que así todos disfruten de las curiosidades de personajes de anime. Y tampoco no olvides comentar que personaje quisieras en un próximo video, además que aquí te dejo mis últimos videos, curiosidades de otros personajes de Nanatsu no Taisai, de One Piece, de Saint Seiya y de otros animes que estaré incorporando en el canal próximamente. Se despide tu amigo Lau y nos vemos en otra Quincy.